mis hermanos y amigos entonces vamos a estar tratando el tema de poca o mucha fe los creyentes tenemos que tener mucha fe en dios mucha fe en las cosas grandes preciosas y hermosas que dios puede hacer en nosotros en nuestro hogar en nuestra familia en las finanzas en el trabajo en los negocios en la iglesia las murallas que detienen la bendición de dios tienen que caer en el nombre de jesús cuando tú tienes fe lee por favor la biblia en romanos capítulo 8 el verso 22 dice la biblia que la misma creación de dios gime a una por ver la manifestación de los hijos de dios y que tiene hasta dolores de parto dice esto quiere decir mis hermanos que la misma creación de dios que son los árboles la luna el sol los mares los ríos los lagos los animales todo lo creado por dios está gimiendo por ver que los hijos de dios seamos bendecidos prosperados y que logremos nuestro objetivo no puedes vivir tú como cristiano como hijo de dios una vida de fracaso una vida de miseria una vida de tristeza una vida de soledad una vida religiosa tienes que aprender a vivir como hijo de dios entonces dice la biblia que la creación está gimiendo las mujeres saben lo que es lo que sucede cuando son las señales de un parto lo que son las señales los primeros dolores que provoca aleluya los a el alumbramiento pero también dice que gime a una como una mujer de parto así lo presentaba el apóstol pablo en el libro de romanos capítulo 8 el verso 22 que dios te bendiga que dios te guarde que dios te proteja donde quiera que te encuentres ya sabes te saluda tu hermano y amigo el pastor hugo marroquín síguenos en las redes sociales búscanos en youtube como pastor hugo marroquín y también en facebook en instagram en twitter ahí estamos como pastor hugo marroquín hemos estado en la radio hemos estado predicando en varios lugares para la gloria y la honra de nuestro señor jesucristo te animo este día a seguir adelante te animo a no quedarte en casa te animo a ir a la iglesia donde quiera que te encuentres y si estás aquí en el área metropolitana de washington merinland y virginia date una vuelta por acá por la 16 el 51 01 de la 16 y la colorado de washington dc ahí estamos ubicados en la iglesia así que te animo este día anota nuestro número 240 644 84 96 si quieres congregarte no tienes un lugar a donde ir ya sabes la iglesia pentecostal jesús el buen pastor estamos para servirte que dios te bendiga que yo te guarde esperamos tu llamada bendiciones